Si usted se ríe muy a menudo... ¡Está de enhorabuena! Según un estudio de una universidad de Estados Unidos, cuanto más reímos, más posibilidades tenemos de reducir el daño cerebral que causa la hormona cortisol, más conocida como la hormona del estrés. Y es que al final va a ser verdad que... Es una medicina lo de reírse, así que estupendamente bien. El humor reduce las hormonas nocivas del estrés, por lo tanto, riéndonos, baja la presión arterial y aumentamos el flujo sanguíneo. Además, mejora nuestro estado de ánimo. Cierto, totalmente. El acto de reír o disfrutar del humor aumenta la liberación de endorfinas, lo que provee una sensación de placer y recompensa. Creo que sonreír y reírse incluso de uno mismo alarga la vida. Así estamos nosotros, que nos reímos todo el día. Tenemos casi 80 años, fíjese cómo estamos. Así que a partir de ahora disfruten de una buena carcajada, sabiendo que están ganando vida. Tenéis cuando la gente se te van a venir. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenéis cuando la gente se te乗 a ir. Tenéis un montón de chicos.